¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno, pues en esta ocasión vamos a aprender a tocar esta muy buena canción de Rioroma que queda bastante bien con el ukulele y por ahí me la habían estado pidiendo bastante en los comentarios. Así que pues ya se la saben, vayan por sus ukuleles y vamos a empezar. Como que ya te conocía y un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente y de repente dices cosas que me vuelan a la mente. Pero siempre estás presente, aunque no pueda verte, de locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Leónote a tu lado es genial y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada minuto lo haces especial, tú eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada minuto lo haces especial, tú eres mi persona favorita. Que no siempre lo ando diciendo, es buen momento pa' decirte que te quiero, te quiero, te quiero siempre así será. Ok amigos, pues vamos a comenzar con esta muy buena canción de Rioroma. Voy a tocar la primera parte que es la introducción y lo explico, va, sería de esta forma. Onda. Vamos a utilizar los acordes de Mi Bemol, Mi Bemol Mayor, que normalmente se usa pisando también la cuarta cuerda con el dedo 2. Pero en esta ocasión, por el siguiente acorde que usamos, vamos a dejar la cuarta cuerda al aire. Vamos a pisar el tercer traste de la tercera cuerda, tercer traste de la segunda y primer traste de la primera cuerda. El siguiente acorde es un Sol menor, que aquí el cambio es muy muy sencillo. Como les mencionaba, solamente movemos el dedo 3, lo quitamos y ponemos el dedo del medio en el traste 2 de la tercera cuerda. Entonces, Mi Bemol, Sol menor. Después nos movemos a un Fa menor, que aquí es un poquito más complicado. Solamente ponemos el dedo 1 en el traste 1 de la cuarta cuerda, tercera cuerda al aire, traste 1 de la segunda y el dedo chiquito lo vamos a estirar hasta el traste 4 de la primera cuerda. Este es nuestro Fa menor. Siguiente acorde, La Bemol menor. Este también es un poquito complicado. El dedo 1 se sigue quedando aquí en el traste 1 de la cuarta. Dedo 3, traste 3 de la tercera, dedo chiquito, traste 4 de la segunda y el dedo que nos sobra, que es el de en medio, lo ponemos en el traste 2, aquí de la primera cuerda. Entonces nos queda de esta forma, La Bemol menor. Y siguiente acorde, un Si Bemol mayor, que media cejilla con este dedo 1, tapando el traste 1 de la primera y la segunda. El dedo 2 de la segunda cuerda, el dedo de en medio, el grosero, traste 2 de la tercera, dedo 3, aquí en el traste 3 de la cuarta. Ok, y el rasgueo que vamos a utilizar para esta parte y para toda la canción sería de esta forma. Ok, vamos a hacer 2 hacia abajo, 2 hacia arriba y luego abajo, arriba. De nuevo, 2 hacia abajo, 2 hacia arriba y luego abajo, arriba. Cambio. Cambio. Solamente aquí, en el cambio de La Bemol menor a Si Bemol mayor, vamos a hacer una variación en el rasgueo, que sería de esta forma. Ok, solamente son 2 hacia abajo, un muteo hacia abajo y luego cambiamos de acorde y hacemos arriba, abajo, arriba. Ok, de nuevo muy lento, 2 hacia abajo, un muteo hacia abajo y luego cambiamos de acorde, arriba, abajo, arriba. Entonces, que era de esta forma. Vamos a la siguiente parte que es el verso, que realmente utilizamos los mismos acordes y el mismo rasgueo, a excepción de un acorde, que sería el 2-7. Ok, que está muy muy sencillo, solamente el dedo 1 lo ponemos en el traste 1 de la primera cuerda. Entonces, el orden de los acordes nos quedaría Mi Bemol, Sol menor, 2-7, que si se fijan de Sol menor a 2-7, solamente quitamos estos dedos. Muy muy sencillo. Fa menor, La Bemol mayor, Si Bemol mayor. Ok, y solamente al final, después de Fa menor, nos seguimos a Si Bemol mayor directamente. Lo voy a tocar para que lo chequen y me entiendan un poquito mejor. Será de esta forma. Desde el día en que te vi, sentí como que ya te conocí, ya hay un minuto, 2-7. Es suficiente. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Directo de Fa menor a Si Bemol mayor. Vamos con el precoro, que es lo más sencillo. Utilizamos un La Bemol mayor. Ok, que aquí vamos a utilizar una cejilla tapando el traste 3. Y el dedo 3 lo colocamos en el traste 5 de la cuarta cuerda. Y el dedo de en medio en el traste 4 de la segunda cuerda. Ok, entonces en el precoro solamente utilizamos La Bemol mayor y Si Bemol mayor, que ya habíamos visto. Ok, lo voy a tocar para que lo chequen. Seguimos con el mismo rasgueo. Entonces sería de esta forma. Ok, si se fijan, dos acordes. La Bemol mayor, Si Bemol mayor. Muy sencillo, mismo rasgueo. Ok, y vamos al coro, que usamos los mismos acordes del verso. Solamente vamos a hacer una serie de stop times ahí al final. Que sería La Bemol mayor. Y Si Bemol mayor. Ok, sería la única variación donde varía el rasgueo y los acordes. Solamente son dos hacia abajo. Dos hacia abajo. Ok, entonces el mismo orden de los acordes del verso. Solamente con esa variación. Lo voy a tocar para que lo chequen. Sería de esta forma. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. No hay nada en el mundo mundial. Y ya más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. La, 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 la. Que no siempre lo ando diciendo. Es buen momento para decirte que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y siempre así será. Ok, si se fijaron solamente son esa serie de stop times. Muy, muy fácil de identificar en la canción. Entonces el coro y el verso realmente son lo mismo a excepción de esto. Ok, y realmente con eso ya tendrían casi toda la canción. Solamente hay una pequeña variación después del segundo coro. Que es como un pasaje que utilizan para en el último coro subir un tono a la canción. Lo voy a tocar para que chequen que parte les digo. Solamente usamos los mismos acordes, la bemol, si bemol mayor. Y para subir de tono usamos un do mayor. Que es muy sencillo si se acuerdan del do siete. Solamente recorran este dedo al traste tres de la primera cuerda. A mi me gusta hacerlo con el dedo tres. Ok, y a partir de ahí vamos a subir de tono. Lo voy a tocar para que lo chequen. Será de esta forma. Ok, y a partir de ahí vamos a subir un tono a la canción. Que realmente el cambio de los acordes es mucho más sencillo. Utilizamos fa mayor, traste dos de la cuarta y traste uno de la segunda cuerda. Después la menor. Solamente quitamos el dedo uno. Ok. Después viene re siete. Que es muy sencillo el cambio también. El dedo tres lo ponemos en el traste dos de la segunda cuerda. Entonces hasta ahí, muy sencillo los cambios. Fa mayor, la menor, re siete. Si se fijan, este dedo del medio se queda ahí. Puesto los tres primeros acordes. Después viene sol menor. Que este acorde ya lo habíamos utilizado en las partes anteriores. Y después usamos si bemol mayor. Que también ya lo habíamos visto en las partes anteriores. Y do mayor. Que también ya lo vimos. Ok, entonces lo voy a tocar para que chequen como suena. Será de esta forma. Ya eres mi persona favorita. Cada niño con un lado es genial. Y no hay nada en el mundo mundial. Que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Quiero siempre lo hago diciendo. Es buen momento para decirte que te quiero, te quiero, te quiero siempre si será. ¿Ok? Entonces realmente son todas las partes que necesitan para tocar esta canción. Puntos a tomar en cuenta. Solamente el rasgueo va siempre igual. Solamente en la variación de la bemol menor a si bemol mayor. Hacemos eso. Realmente es muy muy sencillo. Todo el rasgueo es muy constante. Y de los acordes realmente casi siempre es lo mismo. El verso y el coro son lo mismo. Solamente con una variación de la bemol mayor. Que ya se las expliqué. Ok, entonces ya por último le voy a dar una vuelta a un verso, a un precoro, a un coro. Al pasaje para subir de tono que es como un puente. Y al coro con un tono arriba. Y yo creo que ya con eso lo van a tener un poquito más claro de cómo se unen las partes. Ya saben que también les recomiendo tocarla junto conmigo. Así que pues vamos a checar cómo suena. Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía y un minuto fue suficiente. Y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente de repente. Dices cosas que me vuelan a la mente. Pero siempre estás presente. Aunque no pueda verte. De locura casi estamos igual. Desde un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Leónate a tu lado es genial. Y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada minuto lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Que no siempre lo ando diciendo. Es buen momento para decirte que te quiero. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero y siempre es sincero. Y tú no resiste, lo quiero. Y no resistes nuevamente. Y tú eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Que amé más que estar contigo Cada momento más es especial Tú eres mi persona favorita Que no siempre lo ando diciendo Es buen momento pa' decirte que te quiero Te quiero, te quiero siempre así será Ok amigos, eso es todo por esta lección Ya saben darle like acá abajito en las manitas Suscribirse al canal si es que no están suscritos Y también ya saben compartir este video con todos sus amigos Que les gusta tocar este tipo de canciones en el ukulele Ya saben que les dejo mis redes sociales aquí en la pantalla Y en la descripción del video para que vayan y me sigan Yo soy Iván y nos vemos muy pronto por acá Cuídense, chao